Desde aquí, la Comuna 10, en el centro de Medellín, estoy nada más y nada menos que con la mejor representante a la Cámara de los últimos tres años. Quiero decirles con todo el orgullo que Angélica Lozano, Alianza Verde número 10, es mi fórmula. Vamos a trabajar juntos por un nuevo aire en la política. Esta mujer ha trabajado de manera integral por la igualdad, para que las empleadas domésticas tengan reales garantías laborales, para que los jóvenes no tengamos que sufrir para entrar al trabajo o para poder estudiar y no tengamos que pagar servicio militar obligatorio como requisito para acceder a estos espacios. Ella fue la que tumbó el referendo discriminatorio, es la que trabaja por los derechos y por la igualdad de todas las personas. Esta mujer, luchadora intensiva contra la corrupción, es mi fórmula al Senado y yo se las perdí. Pues para mí es un honor estar aquí en la vía Ayacucho con Daniel Duque. Yo me la juego por Daniel porque es un hombre que me inspira, al que admiro. Es un luchador por la paz, no solo en el sentido de cumplirle a quienes se desarmaron, sino por la paz real para todos los colombianos. ¿Y eso qué implica? Acceso a educación, acceso a trabajo, oportunidades. Este hombre estudió con ICTEX, es un pilo, un trabajador, clase media, hecho a pulso, como los colombianos. Está luchando por las causas ambientales. Un nuevo aire para Medellín. Lo hemos trabajado desde Bogotá y por eso hacemos equipo. La lucha contra la corrupción no es de carreta ni es de eslogan. Aquí él se da unos debates, hace control político como ciudadano y lo hará en el Congreso. Cuando el Congreso le dijo no a siete mandatos anticorrupción, ¿qué hicimos? Recoger firmas. 500 mil firmas recogió Daniel en Medellín. Él es el 110 a la Cámara en Antioquia y hacemos equipo. Hacemos equipo con actitud crítica, con la capacidad de poner la cara, de frente a los debates, pero también de formular propuestas, de tender puentes con otros, escuchar a quienes piensan distinto y sacar adelante a nuestro país y a Antioquia. En el Congreso son mudos la mayoría de los congresistas por Antioquia. Un joven como él no le va a tentar la voz para defender a los ciudadanos y a Antioquia. Un nuevo aire.